El religioso y activista estadounidense Malcolm X dijo Si no estamos educados sobre los medios de comunicación nos harán amar al opresor y odiar al oprimido Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Si definitivamente que no podemos creer todo lo que oímos y leemos en todos sitios tenemos que cuestionar las fuentes porque no todo lo que se escribe y se dice es verdad Recibamos el primer caso de hoy, señor director, que pasen los litigantes La violencia es el arma del que no tiene la razón A una niña no se toca ni con el pétalo de una rosa Las palabras hieren más que las acciones Y fue tanto el acoso que pude capturar Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes, doctora Paul Sandra e Isabela ¿Quién es Sandra? Yo, doctora ¿Y quién es Isabela? Yo Ella es su hija ¿Y qué edad tiene ella? Yo tengo 11 años ¿11 años? Sí, señora Muy bien Me imagino que ustedes son madre e hijo también Y él tiene 11 años Sí, señora Muy bien Ok, ustedes están demandando a Lida y Alejandro Explíquenme por qué y qué exigen para resolver el caso Doctora, gracias Estoy exigiendo 5 mil dólares por daños y perjuicios que este niñito le causó a mi hija, doctora Mire, doctora, mire cómo me golpeó Ok Doctora, todo se genera de la siguiente manera Este, resulta que en la escuela hicieron un simulacro del tema que estamos viviendo actualmente con todo lo de las elecciones Y pues estaban todos los niños apoyando y creyendo que la ganadora iba a ser la candidata Pues como todos sabemos al final así no resultó Mi hija lo que hizo fue expresarse libremente sobre su opinión, sobre lo que estamos viendo y viviendo en los medios de comunicación Y obviamente lo que nosotros los padres y adultos vivimos Y resulta que este niñito que realmente es un monstruo Lo que hizo fue, se sintió muy afectado y la agredió físicamente, doctora No, no continúa Yo quiero hacer énfasis en que somos una familia culta, educada Que pues he trabajado toda la vida cumpliendo con nuestros deberes acá y obligaciones como ciudadanos que somos Es una niña pues que le va muy bien en el colegio, deportista, disciplinada Y pues que como le dije inicialmente lo único que ella hizo, doctora, fue expresar su libre pensamiento ¿De qué manera se expresaba? Y resulta que este niño entonces decide, porque sí, que la puede golpear Me tocó, me llamó, doctora, llorando ¿Esto pasó en la escuela? No, doctora, todo se generó en la escuela por todos los comentarios, como le digo ¿Pero dónde ocurrió el evento donde él la golpea? Cuando surgió, ella fue a un evento de baile, un campeonato de baile ¿Usted le permite que ella me explique? ¿Perdón? ¿Le permite que ella me explique? Sí, nena, cuéntale, por favor Bueno, es que en el colegio, como estaba diciendo mi mamá, que tuvimos una elección Todos votamos y la candidata ganó y él estaba feliz Pero cuando llegó el tiempo de la elección de verdad y ganó el candidato Él se puso bravo y se volvió loco Todos se molestaron, doctora, todos se molestaron Pero tú me estabas hablando de las elecciones políticas presidenciales de Estados Unidos Sí, sí, señora Tú me estabas hablando de la elección entre Clinton, Hillary Clinton y Donald Trump Sí, señora En el colegio hicieron un simulacro de ese tema, doctora Y en la escuela quien ganó fue la supuesta Hillary Clinton Sí, sí, señora Ok, entonces, ¿qué comentario hiciste tú frente a él que le molestó tanto? Bueno, que el candidato iba a hacer lo que tenía que hacer y limpiar el país Lo que todos sabemos, doctora, que es conveniente para el país en el que estamos, doctora O sea, tú repetiste lo que tú oías en tu casa Sí, eso es lo que oías Y ellos nos apoyan, tu familia apoya a Trump y tú repetiste de que él era el mejor candidato, etcétera, etcétera Y lo dijiste frente a él Sí ¿Y qué pasó? Se molestó y terminó pegándome O sea, él me contó Es que yo estoy contando Pero fue solamente una vez que tú le dijiste este comentario Y él y ahora No, no, si no habíamos hablado de esto Doctora, si viene de tiempo atrás, no De hecho, yo con esa señora en algún momento conversé Pero es que no hay posibilidad O sea, fíjense Si este niñito a esta edad Se llama Alejandro ¿Qué podemos esperar cuando sea adulto? A una niña, doctora ¿Y qué podemos esperar de su hija que está fomentando el racismo y el otro? Un momentito, pero, espérate, pero, 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 un momento Espérate, ¿en qué momento salió el racismo aquí? ¿Quién hizo un comentario racista? Nada, es que eso es lo que no entiendo ¿Por qué él me va a atacar así si yo no he dicho nada malo? Yo nomás estoy repitiendo lo que nuestro futuro presidente va a ser Diga la verdad ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Y qué es lo que va a hacer? Él va a limpiar el país y va a sacar a los que tienen que irse de acá A los que no deberían estar acá Que están abusando de todo Que están abusando de todo eso Eso fue lo que tú dijiste Señora, no me diga lo que es la verdad, la mentira, porque usted no lo sabe Muy bien Sí, doctora, porque no hay razón para que la haya volcado Doctora, buenas tardes Primero que todo, yo estoy aquí para que usted escuche las razones Del por qué no estamos dispuestos a pagar absolutamente ni un peso a estas personas Que se dicen ser tan educadas, tan decentes Y lo que realmente están ocasionando es racismo, odio y mucho trauma en las personas Sí, señora, pero la violencia no es respuesta para nada Usted tiene toda la razón Usted tiene toda la razón y por eso estoy acá Por eso me atreví a venir acá Porque primero que todo, queremos pedir disculpas porque de verdad que en la casa nunca se ha visto violencia Nosotros somos una familia Que vinimos a este país Por favor, no interrumpa Que vinimos a este país buscando buenas y nuevas oportunidades Sobre todo para estas criaturas que son el futuro de todo este país y de todos los países Ok, déjeme hacer un corto receso A la vuelta retomamos la respuesta a la demanda No se vayan, regresamos enseguida ¿Qué te dijo cuando te dio eso? Te estoy ayudando para que tú construyas tu muro enfrente de tu casa para no verte tu fea cara otra vez Era un chiste, no lo tenía que tomar tan en serio Que entonces, ¿qué pasó? Caso cerrado Sandra e Isabela son madre e hija La niña tiene 11 años de edad Y Alejandro y Lida son madre e hijo Él también tiene 11 años de edad Y estos niños parece que van a la misma escuela Sandra y Isabela están demandándolos por la suma de 5 mil dólares por daños y perjuicios Porque alegan que este niño golpeó a esta niña Cuando esta hizo comentarios sobre la presidencia de Donald Trump Y ellas quieren la suma de 5 mil dólares Estábamos hablando, usted y yo Ante todo, ¿el estatus político de ustedes cuál es? Nosotros desafortunadamente no hemos podido todavía arreglar nuestros papeles en el país Pero mis hijos sí son ciudadanos americanos O sea, el niño es ciudadano americano Sí, sí, sí Los padres son los que están en un estado de limbo Pero eso no significa que nosotros vengamos a quitarle absolutamente nada a nadie Eso no significa que nosotros estemos actuando de mala manera en este país Estamos demasiado agradecidos con este país que nos ha dado una oportunidad Y lo que más me duele a mí, yo sé, yo sé que con las agresiones y con la violencia no se llega a ningún lado Pero eso es lo que más me duele A mi hijo no lo han tocado físicamente Pero lo han tocado de verdad En su parte emocional Explíqueme Esta criatura, este niño, ahí donde ve a esta niñita Esta niñita lo único que hacía era El niño llegaba todos los días con estos letreros dentro del bolso Con cosas que decían indeseables Lárguense Todos los días me llegaba con algo así que le metían en el morral Doctora, además de eso, esta criatura todos los días llega y le decían Abrace a su mamá, puede ser la última vez que la vea Abrace a su papá ¿Y qué es lo que pasa? No es que estaban hablando de política No es que estaban hablando del candidato o la candidata Estaba ella fomentando el odio dentro de las personas que no somos legales en este país Eso era lo que estaba haciendo Y eso lo conllevó a él que no estoy de acuerdo Ok, y eso ante todo pido disculpas Porque en la casa no se habla de violencia Violencia, perdón No actuamos violentos Y no se les enseña eso Entonces, ¿qué es lo que me duele? Que esta criatura hoy en día vive traumatizado Es más, doctora, hoy en día yo he pagado casi mil dólares Consultas con un psicólogo Doctora, no hay razón Alejandro, ¿qué pasó ese día? Cuéntame Pues ella me dijo, me entregó este regalo Diciéndome, mira, este es un regalito para pedirte perdón Y quiero que tú lo veas porque no me parece O sea, después de haberte dicho indeseable Te dijo que te daba este regalito para pedirte perdón Pero esto es un ladrillo, hijo Doctora, un ladrillo, imagínese usted ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué te dijo cuando te dio eso? Pues cuando me estaba dando eso se estaba burlando en mi cara Decirle, te estoy ayudando para que tú construyas tu muro en frente de tu casa para no verte tu fea cara otra vez Era un chiste, no lo tenía que tomar tarde, ¿en serio? ¿Qué entonces qué pasó? Yo estaba hasta acá, perdón Eso no hay ningún chiste Eso no hay ningún chiste Pero yo me volví a ir ¿Usted señora cómo va? Si es que eso es una broma ¿Cómo le voy a hacer eso? Yo no soy así con las damas Pero eso, yo estaba hasta acá Todas las mañanas me levanto ¡Cállese por favor! Todas las mañanas me levanto preocupado Que mis papás no estén ahí o mi abuela Y luego, si mis papás y mi abuela no soy nada Si mis papás y mi abuela se van Yo aquí me quedo solo Yo aquí me quedo con nadie Doctora, no va a pasar nada Imagínese, doctora Usted misma lo dice Son cosas de la Vamos a ver las imágenes Señor director Ok, perfecto Pasemos al testigo de los demandados, por favor Qué terrible ambiente se ha creado, señores De división, de descompasión Terrible, doctora Terrible De deshumanidad Es una cosa tan fea Buenas tardes, señora ¿Su nombre cuál es? Gracias, mi nombre es Nora, doctora Nora, usted está aquí apoyando a los demandados ¿Cómo los conoces? Yo soy la abuela de Alejandrito Ah, perfecto Como usted se pudo dar cuenta Es un niño talentoso Y últimamente ha estado enfermo de su salud Preocupado por malos sueños Ya no quiere bailar como nos bailaba antes en la casa Que hace esos ensayos, todo Me llama preocupado Abuelita, por favor, ¿tú crees que ustedes se van a ir? ¿Yo con quién me voy a quedar todo el tiempo, doctora? Créame que estoy sufriendo mucho por esta situación Sí, esto no es fácil Mi nieto no, no se merece eso, doctora Polo, es un talento como tantos niños que hay en este país Sin papeles Pero que algún día van a ser bien recibidos Bueno, desgraciadamente, él tiene papeles Sí, pero está Pero yo comprendo su ansiedad Es un niño pequeño Depende de sus padres, de sus familiares Y todo este ambiente Lo que les crea es una ansiedad a los chicos Que reaccionan de esta manera tan negativa Déjenme hacer un corto receso A la vuelta tomamos su declaración en este caso No se vayan Y que regresamos con este tema súper interesante Y ella repitió lo mismo que decía el candidato Decía, vamos a limpiar la casa Vamos a hacer América Grande otra vez Doctora, la dejó en el piso, doctora O sea, no fue cualquier agresión Caso cerrado Continuamos con este tema que está afectando a los niños de nuestro país Y es la ansiedad de las elecciones políticas presidenciales Que se llevaron a cabo durante los últimos 18 meses Fue la campaña y la elección y los resultados de la elección Sandra y Isabela, madre e hija Están demandando a Alejandro y Alida Por la suma de 5 mil dólares Porque a causa de un comentario Unos varios comentarios O continuos comentarios De la niña A un compañerito de escuela Este llegó Al máximo de su paciencia Y de su control Y le dio un golpe a ella en la cara Causándole un hematoma aquí en su cara Y en el estómago también, doctora La dejó en el piso, doctora O sea, no fue cualquier agresión La dejó en el piso Entonces Usted se llama cómo? Mi nombre es Indra Buenas tardes, doctora Indra Y usted está aquí apoyando a la demandante Sí, yo estoy apoyando a Sandra Porque a pesar de que yo la conozco Yo también tengo una hija de la misma de Isabela Y en la escuela de mi hija también se realizó esta actividad De un simulacro de elecciones presidenciales Y no pasó esto, doctora No hubo agresión Libre expresión, doctora Exactamente Porque los niños Pero señora, disculpe Los niños Pero Indra, a ver Hay comentarios y hay comentarios Pero hay comentarios que hieren Porque son ofensivos Y están atacando directamente A una persona que se pueda ver afectada Tu hija hace comentarios como Los indeseables se tienen que largar Mi hija tuvo la oportunidad de hasta dar un discurso Y ella repitió lo mismo que decía el candidato Decía, vamos a limpiar la casa Vamos a hacer América Grande otra vez ¿Ok? Ningún niño se ofendió Y si algún niño se ofendió No reaccionó de esta manera Doctora, como le dije Dime Alejandro Aquí te tengo una evidencia Que la princesita esta De la señora Me mandó por el teléfono ¿Por el teléfono? Por el teléfono Ah, qué bonito Imagínese Qué fina Esa fue mi forma Si a veces es muy educadita tu hija Después de que él me pegó Después de que me atacó Esa fue mi forma Ella está demandando por violencia Y mire lo que está generando ella Vamos a invitar por favor Al señor Héctor Schuert Y al abogado Ángel Leal Es cuestión de cuidar nuestro país Es cuestión de cuidar a su hija Y de saber qué está haciendo Es cuestión de luchar Doctora Ya Hay maneras de luchar Y hay maneras de luchar Y se puede luchar sin ofender A nadie Con respeto señora Hablemos de este tema señor Schuert Y del silencio Y del revuelo que está causando Aquí en este país Buenas tardes doctora Buenas tardes Este es el resultado De una de las elecciones Más contestadas en la historia De los Estados Unidos Donde los candidatos Se dedicaron a hablar De temas personales En vez de hablar De los verdaderos temas Que concierne A la población Y uno de los candidatos A difamar A nuestra comunidad Que somos los hispanoamericanos Que hemos dado tanto A este país Más de 60 ganadores De la medalla de honor Entre ellos algunos Que no estaban legal En este país Y sirvieron en las fuerzas armadas De este país Lo interesante aquí es Y es muy importante Que ambas madres sepan Es que en este país Existen instituciones La Corte Suprema La Cámara de Representantes El Senado Y la Presidencia Por tanto No se lleven Por todo lo que ha dicho La prensa Las cosas no van a ser Como usted lo sabe Muy bien doctora Que no van a ser Como han dicho Los candidatos Tenga paciencia Y sientas orgulloso Lo que si estuvo muy malo Es la agresión En contra de la señorita Porque las mujeres No se tocan Ni con el pétalo De una rosa Ahora bien Pero tampoco las mujeres Que provocan de esta manera Pueden esperar Que nadie las trate Ni con cariño Ni con Porque si a la provocación No es así Por eso yo pido perdón Por eso yo pido perdón Por lo severa La provocación es severa Yo también le pido disculpas Por lo de la foto Doctor Leal Y usted que viene A añadir acá Aquellos de nosotros Que nos dedicamos Al mundo de la inmigración Estamos viviendo esto Todos los días Este es el pan De cada día Para nosotros Y este miedo Es basado En lo que se ha Escuchado Y lo que nosotros Estamos tratando de hacer Es explicar Sigue siendo Un país De leyes O sea No nos debemos llevar Por la retórica De la política Así es Y no suframos Tanto Porque una cosa Dice la boca Y otra Las acciones Cuando uno Tiene que actuar Doctora ¿Cómo podemos Aliviarle la ansiedad? Porque hay estudios De que los niños Están sufriendo Un estrés Tremendo Increíble Increíble Con esto De la elección De Trump ¿Cómo podemos Aliviarle Los sentimientos A los chicos? Una de las cosas Que se recomienda Es hablarles Aclararles Reasegurarles De que todo De que todo De que todo Se está gestionando Sobre todo En las familias Que son Obviamente Que sienten Ese temor Por ser afectadas El reasegurarle De que todo Va a estar bien No importa Las cosas Como sean Van a estar bien Sus padres Van a estar protegidos Ellos van a estar bien Van a estar protegidos Y yo también Le aconsejo a los padres Que limiten Sus comentarios Odiosos Porque al final Eso lo que fomenta Es odio División Y problemas Y también Limitarles Un poco El acceso A tantas noticias Porque hay veces Las noticias Confunden A los niños Perfecto Decisión del caso No cabe Ustedes no fueron Al médico Tú no fuiste Al médico Ni nada No hay gastos médicos Sí Hubo gastos médicos Pero pues No fue tampoco Fractura ni nada No doctora No vale la pena ¿Cuánto te gastaste En el médico? Fueron 200 dólares Fueron De usule O algo así No es Representativo Doctora Alejandro Comprendo perfectamente Lo que te pasó Tú estás en una situación Tú eres una persona sensible Te llevó a un límite Pero yo creo que Tú tienes que aprender A que nadie Te puede sacar De tus casillas Y llevarte Al punto Donde tú Golpes a alguien A menos que sea En defensa propia Y como Tienes que aprender Esta lección Porque es dolorosa Pero tienes que aprenderla Y tienes que pagar Por ella Para que No la repitas Jamás Le concedo La suma De 500 dólares A la demandante Doctora Y la plata Del psicólogo Que le he Yo he invertido Al niño El psicólogo Es por el bien De él Pero el golpe Lo recibió ella 500 dólares Para las demandantes He dicho Caso cerrado Aplausos